Bueno, arrancamos. Esta semana he visto Barbie y aquí os traigo lo que me ha parecido. Barbie estrenó el 21 de julio de 2023, ya sin haber estrenado había ganado el premio a la película más esperada del año y un premio al mejor tráiler. Esta película dirige Greta Werwig, directora de Lady Bird y Mujercita, ambas nominadas a varios Oscars y siendo Barbie la tercera película que trae ella sola. El guión es de Greta y de Noah Baumatsch, director de Historia de un matrimonio. El reparto lo conforman Margot Robbie, Ryan Gosling, América Ferreira, Adriana Greenblatt y muchos otros, aunque cabe destacar a Will Ferrer y a Michael Cera. Una fotografía de Rodrigo Prieto, director de fotografía de películas como Frida, Beautiful o El lobo de Wall Street. Y una dirección de producción de Sarah Greenwood que hizo La Bella y la Bestia, el instante más oscuro, por las cuales fue nominada al Oscar a Mejor Diseño de Producción. Una producción de Kate Adam, Noah Baumatsch, David Heyman, productora además de la saga Harry Potter y Once Upon a Time in Hollywood. Y también por la misma Margot Robbie. Las productoras involucradas son la Warner Brothers, Lucky Chap, la productora de Margot Robbie, Mattel, la empresa de Barbie y Hayden Films, que es la productora de David Heyman. La ficha técnica la define como una comedia de género fantástico sobre el feminismo y también la incluye en el movimiento realismo mágico. La sinopsis dice así, Barbie, Margot Robbie, lleva una vida ideal en Barbie. Aquí todo es perfecto, con chupis fiestas, llenas de música y color y todos los días son el mejor día. Claro que Barbie se hace algunas preguntas y cuestiones bastante incómodas que no encajan en el mundo idélico donde ella y las demás Barbies viven. Cuando Barbie se da cuenta de que tiene los pies planos y puede apoyar el tabón al suelo, decidirá calzarse unos zapatos sin tacones y viajar hasta el mundo real. Greta nos narra la historia de Barbie estereotipada a una Barbie que, como dice su nombre, cumple perfectamente los estereotipos femeninos y también los cámaros clásicos de belleza. Vivió en una sociedad donde el poder radica completamente en las mujeres y los hombres son las mascotas de ellas. Un día a Barbie le entran las dudas existenciales y sobre lo que ella representa, por lo que tendrá que ir al mundo real donde descubrirá que las cosas allí son muy diferentes. En el mundo real es el patriarcado el que manda y esto lo adoptará Ken para revolucionar el mundo de Barbilán. Me parece un guión super guay al cual le dan la vuelta a la situación actual poniendo un espejo al hombre para posicionarlo en el puesto de la mujer dentro del sistema patriarcal. Con este guión Greta nos lleva a Barbie al mundo del real motion, una cosa que considero muy muy difícil y con ello lanza un mensaje feminista muy bien jugado desde guión mientras que critica abiertamente todo lo que encuentra a su paso. No solo critica al machismo sino también al propio feminismo e incluso lleva a criticar a la propia empresa de Barbie. Pero todo esto desde el tono de comedia. Una película llena de ironía con un montón de referencias a los juguetes de Barbie y a muchísimas películas sobre el despertar dentro de un mundo que no es el real como Matrix, Show de Truman o la Lego película. También hace homenaje a películas clásicas como El Padrino, Gris o El Mago de Oz. Muy guay el tener a dos actrices que no son tan famosas para hacer el contraste con el mundo de Barbie. Ellas dos están genial al igual que Margot Robbie. Además el personaje de Ryan Gosling se le ve super cómodo trabajando con Greta. Siendo así super macarra pasando por ser el hombre sumiso de masculinidad frágil pasando a ser el rudo como un luchador de Street Fighter con su abrigo de piel. La fotografía es al estilo de Rodrigo Prieto, una fotografía que no suele destacar mucho ya que no suele ser la protagonista y se centra en generar el ambiente cosa que a Barbie le va perfecto. Con esto consigue diferenciar las escenas del mundo real con las de Barbie Land y además consigue este estilo pictórico que le da al mundo de Barbie. La fotografía también cambia cuando es Kenland a nivel de ambiente y eso es bastante interesante. La dirección de producción para mí lo mejor de la película junto al guión. Tiene unos decorados dentro de Barbie Land de la hostia con muchísimas referencias a Estados Unidos y a productos de Barbie y genera decorados con el look de juguetes de la misma Barbie como la playa, el mar, las carreteras o los forillos de los decorados cuando viajan al mundo real. Y es que a nivel de diseño de producción tuvieron muchísimo curro quizá incluso más que en Astro City que también es una locura. En los decorados todo es de mentira y de plástico y muy interesante las quedas sin paredes ya que al ser una sociedad de mujeres no hay peligro por lo que no necesitan ocultarse ni ocultar nada. Y bueno, con todo esto nos debería quedar una película muy buena pero creo que tiene algunos problemas en dirección. La cosa es que tiene un guión muy trabajado, un casting muy bueno, una fotografía muy guay, un diseño de producción increíble, pero parece que a nivel de dirección las cosas no acaban de encajar. Y es que la cosa no es que esté mal dirigida como tal sino que tiene una dirección correcta mientras los demás departamentos le crean muchísimos espacios para tirar de mil recursos y al final caen en recursos clichés copiados de películas que están trilladísimos y no acaba de conectar nada con ningún otro departamento. Con conectar me refiero a que no conectan ningún departamento entre sí sino que todos van por libre y no acaban de unir en ningún sentido simplemente en estilo, ya que el estilo en todos es muy parecido pero no hay ningún feeling entre actores no hay un feeling entre iluminación y arte o entre arte y actores incluso a nivel de cámara, salvo algún plano copiado de algún homenaje no hay ningún cuadro interesante. Todas las escenas están basadas en otras películas y como tal está risa pero al final da la sensación de que te has olvidado de dirigir tu propia película y es que utilizando los recursos de esas películas no acabas de conectar los recursos de tu propia película porque entre ellas esos recursos sí que funcionan pero al final no es la misma película obviamente al final no conectas nada ya que no son los mismos recursos y es que por ejemplo la parte de copiar a Matrix con el oráculo o con el señor Smith es bastante sutil pero la pastilla azul o la roja o incluso el inicio de Odisea en el espacio me parece demasiado lo de Odisea en el espacio te lo puedo comprar porque es la presentación de la peli y dejas claro que es una peli macarra de comedia pero todo lo que viene después lo veo sobrecargado porque al final no llega a ser una parodia como podría ser Scary Movie o algo del rollo sino que se toma demasiado en serio a sí misma a nivel de dirección así que no acaba de funcionarme desde mi punto de vista se podría haber hecho más como John Wick que paro de escenas de películas que son fácilmente identificables pero no se flipa y se centra bien en dirigir la propia película y te van entrando bien estas escenas lo primero que me ha sacado de la película con un pitazo en la cara es cuando ya prácticamente estaba adentro y nos ponen la escena de la reiteración de su rutina de mañana cuando nos vemos la rutina por primera vez ya empezamos a identificar que luego nos la va a recuperar de manera mal para entender que algo diferente está pasando pero cuando ocurre para mí me deja un poco insatisfecho ya que es un recurso que hemos visto tantas veces en tantas pelis y no nos propone nada nuevo ni ningún juego ni se ríe de él simplemente lo saca otra vez que esto ya lo hemos visto en la legopelícula en el show de Truman y en mil películas y no es un recurso que esté mal al uso sino que canta mucho y si te metes en un recurso tan obvio lo puedes adornar con alguna cosita más pero al despertarse de la cama ya sabes que viene eso y la ejecución es un poco pobre y te nota muy poca creatividad la verdad luego aparte no hay motores a nivel de arte que muevan la película coño las bambas de Barbie y los pies planos no los recupera al final de la película de manera importante no te llegan a emocionar incluso cuando has recuperado la chaqueta de Ken que la tira a los demás Ken te da bastante igual no hay nada y no hay ninguna metáfora a nivel de arte o a nivel de luz que te haga levantarte del asiento vamos nada interesante en general los actores pues estar bien no tienen ningún feeling entre ellos que sí que es verdad que la peli va de que al final Barbie y Ken no se entienden y no se gustan pero el feeling no es solamente sobre dos personas enamoradas sino también puede ser sobre dos personas que se odian sobre una pareja que ya no se entiende sobre madre e hijo padre e hijo amigos villanos y héroes en este caso ningún actor tiene feeling con ninguno ni siquiera la madre ni la hija y creo que también es parte de esto tiene culpa dirección ya que no no crea esa relación madre e hija trabajando escenas con ella aún así me parece muy interesante que todos los actores de Barbie Land sean famosos en cambio los del mundo real no así rompes el estereotipo de que la gente normal no es como idealizamos en el cine es una lástima porque creo que cuenta con un guión muy bueno que da para mucho pero al final se concentra más en hacer homenajes y tributos que en darle forma a la propia peli y hacer que conecte con el público así que es verdad que te ríes te lo pasas bien pero en ningún momento te llega a emocionar ni te vas a sentir nada por ejemplo cuando de buen el feminismo a la ciudad ni siquiera lo tienen que pelear que supongo que es parte de la gracia porque quieren dejar a Ken que él mismo lo destroce pero no hay ningún clímax donde parece que están a punto de perder más bien el clímax lo protagonizan los Kens y no las Barbie entonces para mí esta película es un 1,75 ya que al final aún no acabándome de convencer me lo pasé bastante bien y me echa una risa que al final es lo que consiste la película por lo que queda ligeramente por encima de Esparta y por debajo de Asteroid City en películas americanas no voy a entrar en debate del feminismo porque vengo a comentar la película y no la política pero aún así que creo que es un mensaje acertado muy bien jugado por parte de la directora creo que en algún momento quizás se deja llevar un poco pero es una muy buena vuelta de roles para hacer entender cómo se ven las cosas desde el otro lado eso sí me revienta que la gente diga que es la primera película que representa el feminismo y es que parece que esto sea algo nuevo pero el cine feminista se lleva haciendo en Europa desde hace muchísimo tiempo a nivel de autor quizás no ha tenido tanta repercusión en Europa pero tenemos a Laine Ramsey hablando del feminismo de la maternidad tenemos a Chantal Ackerman una de las mejores directoras de cine de la historia en España tenemos a Pilar Palomero que hizo Las Niñas hace poco o incluso el mismo Buñuel había hecho algunas películas sobre el maltrato psicológico y la violencia de género en los años 50 teniendo incluso en cuenta la época que era entonces no quiero decir que la película no representa el feminismo ni mucho menos pero sí que quiero reivindicar que aquí en Europa llevan haciéndolo durante mucho tiempo no de la misma forma pero se lleva haciendo y parece que ahora esta sea la primera igual que pasó con Shakira al hacer la canción de Piqué que sea la más mainstream no quiere decir que sea la primera más bien al revés cuando algo sale en el mainstream desde los comerciales porque hay muchos artistas que han estado experimentando con esto para hacerlo funcionar aún así es una película que a nivel comercial es muy arriesgada así que le pondré un top de películas con más huevos pero en este caso por debajo de esparta también decir que me parece muy interesante el personaje de Alan hecho por Michael Cera cada uno tendrá su idea de lo que representa pero para mí es la gente que se considera no binaria y al final es como un estado libre para Barbies y Kens pero ¿qué hay de él? al final Alan no tiene representación dentro de ese estado muy igual el personaje también de Will Ferrer muchas referencias a películas suyas como la de los patines ya que él tiene una película que hace de patinador mucha gente me ha dicho que tiene mil referencias y me lo comentan como algo bueno yo soy de los que creen que si al final todas tus pelis son referencias de manera tan abierta no te falta la creatividad y al final te queda una película un poco parodia que creo que es lo que pasa un poco con Barbie por otro lado también me han hablado de referencias de dirección de producción ya que Barbies está basada en Estados Unidos tiene un montón de edificios y monumentos de Estados Unidos como la Estadua de la Libertad el Monte Rusmo o el Capitolio y que aparte casi todo lo que vemos son referencias a cosas reales o juguetes de Barbie eso está guay es una buena dirección de producción usando referentes pero sin que se te vaya la olla pero ojo cuidado con decir que todo está pensado y que nada es casualidad porque claro que está todo pensado y nada es casualidad porque es un plató que está creado desde cero obviamente no es casualidad todo lo que hay allí lo han elegido ellos porque lo han hecho diseñadores y hay un montón de gente currando detrás de eso y cada uno tiene sus referentes y nada está hecho desde cero han elegido que todo sea así en relación a estudios que han hecho al final podrían haberse basado en India y sería también una referencia a India y también diríamos lo mismo que es la hostia que está todo pensado y que tiene mil referencias y que no es casualidad nada básicamente se hubiera basado la peli en lo que salió de los cojones nos hubiera parecido magnífico porque lo había reconocido en relación a otro pero eso no significa que sea para idolatrarlo que sea algo de dioses que al final la peli va de eso va de que tú caes conectando con algo y acabes siendo algo más grande que tú igual con homenajear escenas de películas puedes conectarlas como quieras y pensar que es increíble pero al final si quieres homenajear películas de Will Ferrell solo tienes que verlas todas hacer un estudio de los elementos que te funcionan en la película e ir metiéndolos uno a uno no es una genialidad solo es un tiempo de estudio y algo de trabajo también aparte la generalidad está en saber cómo conectarlos y hacerlo de la mejor forma posible como hacen muchos otros directores sobre todo la generalidad está en hacer que no se note y ya digo lo puedes hacer bien como muchas películas que lo hacen y ni te das cuenta a menos que sea muy fan de esas películas o puedes simplemente meterlo por el medio haciendo una parodia y las paredes están bien pero a mí sinceramente prefiero otro tipo de cine y luego antes de cerrar este capítulo he visto por ahí que la gente está un poco descontenta con el tema de Barbie de Acqua yo lo veo bastante bien elegido ya que no puedes arrancar la película con esa canción todo el mundo está esperando que se haga esa canción y no puedes pincharla al principio si la pones la cagas en el clímax es de los Ken por lo que está bien escoger Gris y además sería muy predecible meter Acqua así que muy buena elección ponerla al final y encima usarla de sample para un trap y aunque tengan razón que la canción no es tan buena como original está dándole fuerza a la figura de la mujer empoderándola ya que poner Barbie con el rollito de estereotipo de mujer frágil pues no te ponen rap con mujeres diciendo insultos dando el rollo de rudo y esto rompe un poco con la intención de la canción de Acqua tan estereotipada y te pone algo un poco más actual con crítica social y con mujeres poniendo otro tipo de perfil y rompiendo con el estereotipo de Barbie que es como acaba la película romper con el estereotipo de Barbie además que para mí le pega bastante a la peli ya que es súper macarra y nada con esto me voy a despedir un saludo y nos vemos